En septiembre, quince de septiembre, celebramos nuestra independencia. Demos gracias a todos nuestros héroes, que lucharon por la libertad. En septiembre, quince de septiembre, celebramos nuestra independencia. Demos gracias a Hidalgo y a Morelos, que lucharon por la libertad. ¡Que viva, que viva la independencia! ¡Que viva, que viva la libertad! ¡Que viva, que viva la independencia! ¡Que viva, que viva la libertad! En septiembre, quince de septiembre, celebramos nuestra independencia. Demos gracias a todos nuestros héroes, que lucharon por la libertad. En septiembre, quince de septiembre, celebramos nuestra independencia. Demos gracias a Hidalgo y a Morelos, que lucharon por la libertad. ¡Que viva, que viva la independencia! ¡Que viva, que viva la libertad! ¡Que viva, que viva la independencia! ¡Que viva, que viva la libertad! ¡Gracias! Oye la bien, no la vayas a olvidar Es porque se hacen honores a quien es Nuestra bandera la enseña nacional Cuando esta marcha llegarás a escuchar Oye la bien, no la vayas a olvidar Es porque se hacen honores a quien es Nuestra bandera la enseña nacional Bandera de tres colores Yo te doy mi corazón Te saludo mi bandera Con respeto y con amor Es el saludo de un niño Que siempre ha de ver en ti Algo grande y venerado Bandera de mi país Bandera de tres colores Yo te doy mi corazón Te saludo mi bandera Con respeto y con amor Es el saludo de un niño Que siempre ha de ver en ti Algo grande y venerado Bandera de mi país Bandera de tres colores 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 Y para que tu nombre sea siempre venerado tendré salud y fuerza y en el trabajo amor Despliega tus colores, bandera mexicana, recibe mi promesa, mis cantos y mi amor Bandera mexicana, despliega tus colores, el niño en su promesa te da su corazón Bandera mexicana